Let's go Incluidas en el juego oficial, así que por fin Lo tenemos, lleva sin jugar como tal Pues unos cuantos días, la verdad Que se pese de dos semanas sin jugar Pues aquí estamos Como ya sabéis, ahora con el nuevo parche que han metido Capcam puede poner las trampas donde le dé La maldita gana, obviamente sí en las puertas O ventanas, pero puede poner Las que quiera, vale, no hay límite De trampas que poner, así que Nuestro objetivo en este vídeo será literalmente poner trampas Uh, que bonito Poner trampas de Capcam Mínimo un par de ellas en cada puerta De hecho vamos a ponerlo Van a ser dos aquí Vamos a poner unas cuantas aquí, una Mira, mira, mira Ay, belleza, belleza visual Vamos a poner dos por aquí Vamos a poner una arriba por supuesto, a ver si nos dejan Ponerlo, yo creo que sí Y abriremos cositas, no ha reforzado nadie, pero bueno No pasa nada, igualmente van 0-2, así que pues Ok, la verdad, vale una a cada lado, vale Ahí está, vamos a poner dos por aquí, me sobraría como veis Justamente, una más Está ya por aquí Perfecto A ver si se lo ha enchufado Cuida amigo, me mata Vale Una, dos Vale, vamos a caer nosotros en punto Tenemos este vídeo cubriendo aquí No hay nada reforzado Vale, nada por aquí Vale, pues Acaba de entrar una bomba Vale, vamos a entrar por el otro lado Como no han reforzado esto, vamos a pillarle, vale Mierda, sí que han reforzado esto, tío Ven aquí, perro Vamos No me lo creo No me lo voy a creer, tío Vamos a atacar con este a tope Me cago un 10 Pues normal que hayamos perdido, la verdad Normal, gente Vamos a seguir de partida No pasa nada Tío Nada de ir esforzando Y nada de ir metido allí Todos rusheando Pues normal que luego pase esto Madre mía 0-0-0 Wow Vamos al siguiente Madre mía, gente Llevo ya un ratazo, eh Lo digo Llevo entre que empecé y tal Le ha pasado últimamente una hora Pero bueno, no pasa nada Incluso, bueno Como estáis viendo Hemos empezado en partida Hemos entrado en partida Empezada Estamos en ataque Vamos a hacer rushe rápido Que nos matan Pues bueno, pues nos matarán ¿Vale? Pero bueno Un chujito por aquí ¿Dónde están? Joder, justamente están aquí De la madre que me he reparado Así tenemos buena suerte Dios del timing Nos ayuda Eso no No hay nada por aquí De momento no hay ninguna rata ponzoñosa Estamos dentro del punto ya Hay que hacer esto rápidamente Me traemos al punto Inside Go, go, go Esperamos que nadie Hay que abrir This door Go, Yana Go, plan, go, plan Vale, muy buena El tío cubre aquí detrás Yo cubro igualmente aquí Qué buena ¿Quién ha muerto? Vale, está plantando igualmente Compi Tiene para reemplazarle El amigo Chujo quitadito por aquí Vale, cubrimos con este Pequeño marquito Ya que está en el lateral derecho No tiene pinta Pero sí tiene pinta realmente Tiene que estar por ahí Igualmente vamos a cubrirnos un poquito ¿Vale, gente? Vale, estaba escuchando Digo, estoy escuchando pedalear Aquí Pedalea, pedalea, amigos Pedalea Pero, pero Bastante bien este ruseito Mira cómo está escuchando, eh Qué buena tú Estaba escuchando como un titán Digo, eh Qué es lo que pasa Gente, vamos a ver si esto es Un indicio de buena suerte Por favor, que así sea Y por fin vamos a meter ya Al jugando con Capcom Joder, me desespero un poco, eh O sea Me desespero bastante, la verdad Hola ¿A qué andamos? A ver si hago algo con Capcom Por favor Adelante, ¿vale? Lo malo A ver, me gustaría perder esta ronda Y la siguiente sí que ganarla ¿Vale? O... sí Estoy ahora mismo en ello Con el tema del Capcom A ver si salía algo guay Eh, he estado jugando bastantes partidas Todas me empezaba ya Eh, me he entrado ya en partidas empezadas En ataque Era un coñazo Porque tenía que jugar las de ataque Fuf, ¿sabes? Cuando literalmente Quieres grabar algo Y depende literalmente de la suerte Del que te salga En ataque O en defensa Es un poco Mej, la verdad Pero bueno Igualmente, gente A ver si nos Eh, ¿dónde íbamos? No lo he visto La posición Me ha gustado saber dónde íbamos así Primeras para... Vale Eh... Vale, puedo poner una doble aquí Voy a esperar igualmente a que venga el drone ¿Vale? Y ahora ya ponemos cositas Vamos a poner... Vale Este está aquí Esa, eh Vale, vamos a poner aquí una doble De hecho esta doble O sea, vamos a poner una doble Vale Han roto los dos drones por aquí Eso significa que la gente han venido O sea, la gente va a respawnear Por allí o por aquí Así que vamos a poner sí o sí Una doble aquí ¿Vale? Como ya me hemos planeado al principio Vamos a poner una a cada lado Porque de primeras la gente no va a saber Que ya se puede poner la doble trampa Tal y cual Pero bueno Bueno, no se va a acordar mejor dicho Vale, vamos a poner dos por aquí O sea, dos Dos y tal Y ahora una por atrás Yo creo, ¿no? Un poquito Vale, por cocina va a venir alguien por cojones O sea, lo sé yo Lo sabe tú Lo sabe todo el mundo Premo, tío O no, así Vamos a reforzar aquí Para que no hagan Nada de ángulo largo y tal ¿Vale? Por si acaso Para que no cojan hacia aquí Toda esa mierda Pues así es que no hemos reforzado nada, tío Pues muy bien, ¿no? Bueno, aquí alguien se ha reventado Eso comparece Se han vuelto hasta arriba, tú Por favor Quiero que alguien se coma las trampas Vale Se han comido una trampa Eso es bueno Eso es vida El caso es Si se han comido una trampa Uy, pues ha servido entonces Ese baiteo, ¿eh, gente? ¿Por qué? Porque el baiteo Que hasta que la gente no lo sepa y tal Es justamente lo que hemos dicho La gente va a romper un capcan En esa puerta Y va a decir Vale, está limpio He roto un capcan ¿No? Lo que no sabe es que se va a comer el siguiente Botamos por aquí un poquito Tengo todavía las ganas de impacto y tal Vamos a hacer esto por aquí Para por si queremos rotar y tal ¿He roto algo? Una cámara igualmente de abajo, ¿no? Vale Ese Ayuda en asesinato ¿Por qué? Ah, Thunderby Vale Ahí tenemos un tío Vamos a aguantar igualmente Vamos a... Vamos a ir por... ¿Dónde coño tenemos aquí la entrada, gente? Vale, bien Vale, esta habría que perderla, ¿eh? No quiero ponerme de aquí Me tengo que echar muy atrás Vale, el último tenemos aquí en la ventana ¿Qué cojones, tío? Vale, pues el último está aquí Fua, me hubiera gustado que se hubiera cambiado las trampas, ¿eh? Pero bueno No se rompió la puta rampa, tío Vale, ese es un... Es el glacito Vamos a meternos... Bueno, hasta que no me pase el bonus este No podemos hacer mucho Pues bueno Al final hemos ganado el brote a la gente Vamos a la siguiente Vamos a ver si podemos hacer algo interesante Que sí, hemos hecho una ayuda y tal Pero... Quiero matar a alguien con la trampa de casca Porque sí, hemos pegado un buen baiteo ¿Vale? De que hemos puesto dos trampas a la misma puerta El tío ha roto una No ha visto la siguiente Y pum, se la ha comido Obviamente, a ver la siguiente Amigo, no me los creo, tío O sea, una partida recién empezada En defensa ¿Será este el mejor día de mi vida, no? Madre mía Eh... Buenas, Melo Hostia, el chakra Hola Vale Eh... Para el que no lo recuerde Con chakra estuve jugando bastante tiempo en directo Bueno, bastante tiempo igual Yo que sé, tres días, ¿sabes? Pero para mí eso es mucho tiempo, la verdad Estuve jugando tres días y... Y pues muy bien, la verdad Un chaval que conocí y tal Es... Siempre me confundo Siempre digo que es médico Pero no es médico La verdad Pero bueno, como es el fera Ahora es médico Ha ascendido Así que, pues... Pues eso, la verdad Y me... Muy buena gente el tío De hecho, hicimos un clip bastante guay Donde él literalmente en el evento este De modo headshot ¿Vale? Eh... No daba una La verdad, no daba una Gastaba todas las balas Todo, o sea Fue espectacular La verdad Pegándose ahí a puñetazo limpio No sé No daba ni una Pero bueno, no pasa nada, gente Lo que sí que estamos Eh... Bueno, lo que sí que estamos muy contentos En este caso es de por fin jugar con Capcom Una partida recién empezada De nueva En plan, por fin Llevo sin jugar la partida desde el principio Vamos Bueno, la anterior, ¿no? Yo creo Sí, prácticamente Pero bueno, gente Ahora sí que sí Vamos a ver dónde estamos Otra vez se me ha olvidado ver dónde íbamos Vale, igualmente estamos en el mapa de fortaleza Ah... Aperto, estoy un poco mal de la garganta, ¿vale? Por si me escucháis un poco... Un poco puto Pues eso Vale, reforzaremos Porque la gente normal no suele reforzar Es como... Si puede hacer lo otro ¿Para qué hacerlo yo, sabes? Vale, primero reforzamos Y luego ya nos ponemos a hacer nuestras pergasos, ¿vale? Gente Ventajas de poner las trampas O dos, tres trampas en una puerta Que obviamente el tío va a morir de primeras Desventajas Que al ponerlas en más puertas Pues tienes más posibilidades De que alguien se coma una trampa, ¿vale? Por lo tanto te quitas mucho más vida Y etc, etc, ¿vale? Pero bueno Vamos a reforzar por aquí Y ahora ya que se han establecido los drones Ahora sí que ponemos las trampas, ¿vale? Vale, por favor Una por allí Vamos a poner una en esta ventana Una dupla Dame una a cada lado, ¿vale? Una Así podemos hacer otro baiter como en el anterior Como en el anterior caso Vale, aquí tenemos esta Allí vamos a poner otras 100% Que allí van a venir huesos, pero La verdad Vale, una trampita por aquí Lo más abajo posible Y otra Ahí vienen Me olvido de hecho, ¿vale? Yo no quiero problemas con nadie Cuidado con esa ventana, amigo Ahí está Para adentro No hay ni el tato dentro Madre mía Menos mal que yo soy una persona con cabeza Vale Esas buenas Mira, vale DB activado Se han comido dos trampas O sea, que el tío se ha quedado una de vida por... Ese era Ah, lo he dejado en Jure, de hecho Sí ¿Veis? Sí, de hecho, mira Lo he dejado en Jure, gente Vale, pero eso me ha dado a mí la kill Al darme 40 puntos en lugar de 20 Significa que he explotado dos trampas Voy a poner otra aquí Por si el tío viene desde espera Amigo, venga No te bugues Venga, que vienen ya detrás mía Me envegan el culo Vale, viene esta ventana De hecho, voy a ir a para ellos Aquí no tengo nada Ahí está, tío Ay, no me lo creo ¿Dónde estaba el tío? ¿Dónde estaba? Joder, hermano Pues la verdad es que un poco Perry Entre tú y yo, ¿eh? Un poco Perry Un poco Perry Vale, hemos hecho para que algo más Vale, sí Hemos matado a una persona Pero no es... Hemos... Bueno, se han comido otra trampa Vale, me han dado otra lluita Pero bueno, bastante guay Hemos jugado bastante agresivos Pero bueno, no se ve que el tío Iba a ser literalmente Un masculino Culkin, ¿no? Ahí a tope El tío, ahí atrás Debería ser D en el principio Eh... Un poco XD, la verdad Sabe que ha pasado Y se inclina en el al contrario Amigo, más perdido Que el Barco de Arroz, tío Vale, a ver Troncitos Vale, igualmente A ver, no nos interesa como tal Que ganemos esta O sea, que No nos interesa ganarla Pero más que nada porque, bueno Voy a jugar a dos defensas Y en ataque Y le van a dar por culo Vale, este lo puede hacer Vale, ahí va a ganar bastante tiempo Está bien Tiene que comerse el 100% Uy, ahora se hace gantero El otro también, eh Vale, confío, gente Confío No confío Va picando súper raro, tú Está tirando el suelo Está tirando el suelo Está tirando un plan bien Está casadito Vale, bien, bien, bien El otro debía estar La bomba de B, seguramente No voy a decirle nada, ¿vale? Para que no se ponga nervioso Se lo ve drone, tú Madre mía Anda que no drone a nada, tú Está más nervioso el pobre ¿Qué hace? Tío, le da pida o nada Venga, sí, venga Mucho tal, pero XC Bueno, a ver A ver Bueno, pues vale Sí Hoy no me ha dado tiempo, cabrón Pues si vas haciendo pre-fight Y tal a todos lados Igualmente ¿No has traído? ¿Vas a decir? ¿No has traído? Te lo has hecho bastante bien La verdad, lo has hecho bien Pero muy lento, ¿no? Cabrón, tenéis que jugar con el tiempo No pasa nada Igualmente Oye, al final se lo han hecho los tres Ok, vale Vamos a la posición A ver que lo vea Vale, dormitorios A ver que yo recuerde esta Vale Eh ¿Me han dado ayuda por esa? No Dormitorios ¿Podemos ponerlos? Uf, es que en esta Lo puedo poner por abajo igualmente Porque de forma directa Los van a ver todos Bueno Ya sé dónde voy a ponerlas La gente ya sé dónde voy a ponerlas Voy a ponerlas a zonas de Caballo se llamaba Troya No sé Había un caballo No me acuerdo Es que ese mapa Se jugaba antiguamente en ranque Luego lo quitaron Y una vez que se quitaron en ranque Pues hasta luego ¿Sabes? Vamos a reforzar Ahí te vamos a poner este pepardo aquí Aquí este no hace falta reforzarlo Estas de aquí sí Vamos a reforzar Y nos vamos De hecho vamos a reforzar solamente dos Y que tío Que el equipo haga algo más Santa que no puedo reforzar todo el torrato Vale pero sí Se me ha gustado eh gente Porque en este caso ha servido bastante El tema de Se le ha comido el tiri O sea que ha hecho el tío Injury Pero claro Como ahora ya no nos pone el tema De que está Injury o no Pues eso Vale es para aquí Vale justamente esta de aquí Y no es esta Pero aquí voy a poner igualmente una Pesad Ahí está el tonto tío Va a estar chivado Ve este es el caballo Vamos a poner las dos aquí Vale Nos quedaremos por aquí cerca igualmente Vale Ponemos esta aquí abajo Voy a poner alguna dupla Vale La dupla va a ser aquí Uh 100% Esto es Uh esto es canelita gente Esto es canelada buena Desde aquí dices Madre mía como huele Afrodisiaco No matéis por favor Aguantamos por aquí un poquito Lo mal que como alguien me vea ¿Puedo hacer baiteo? Nadie me señala Es que la gente es un poco De tonta y atonta Digo Madre voy a hacer la FK Haciendo el tontito Nadie me marca ¿sabes? Este tío está en escarillas principales ¿Está bien? No Vete de ahí amigo Vete de ahí tío Claro Ahora romper todas Porque Porque es normal Ay ya le mueres encima Dame que te repario Hay un drone bugueado Vamos a fijar que esto está bien Puede venir gente por principal Hay que darnos vida Ahora se ha venido otro más Nos cubrimos un poquito No pasa nada El tío debería venir por aquí No Decido jugar muy De forma seria Muy seco No pasa nada Este es un baite Es el trotap Vale Juicy debe tenerlos Oh que pena Vale Acabo de coger la ventana Vale Rotamos tranquilamente Vale Por aquí se puede rotar Vamos a ir por principal gente Acabo de romper la cámara De arriba eso creo No me sé el tema O sea Me lo sé como tal Pero no me acuerdo Dónde estaban las trampas O sea Las cámaras Perdón Tenemos que ir más rápido Empezando el ruido de la gente Tiene aquí una claim Para mí por aquí Que tiene que haber gente De hecho están aquí atacando Aguanta 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 Vamos a aprovechar Vale Oito que no da Hay que botar más por aquí Vale gente Vamos a aprovechar El momento exacto En el que la El pepo de as Ha explotado Vale Es Azokai Que buena amigo Que buena Vale pues Bastante buena gente Muy muy benita Esta ronda La verdad es que bastante Muy clean eh Muy muy chula Así que bonita En principio esta sería La ronda de ataque Vamos a jugarla igualmente Uf Ancamos 1 a 1 eh Uf Uf Me da tremenda paja Tremenda perecita Pero bueno No pasa nada Al final ha sido Un 3k En esta ronda Y además con esa Jugada bastante clean Le pasa a la clean arda Vamos a ir con un sledge Y a rusar a tope La verdad Tú y yo Si sale bien Y si no Pues cortamos el vídeo directamente Me ha gustado gente Porque además Joder Algo que me mola mucho O sea Me mola bastante Es el tema de que Mientras va ocurriendo algo Lo voy comentando ¿Vale? Es decir Y tiene todo planeado Digo vale Digo tengo un tío aquí De hecho también sé que está la llana Por la cadencia que estaba sonando Y digo en el momento que suene Ese pepo que acaba de lanzar la ass Disparo Y le meto el flick al otro Casi se me complica un poco con la llana Pero bueno Ha sido bastante 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 nice Ha sido muy worthy La verdad Bueno Y otra cosa Ya habéis visto El tema de Optimizar las balas ¿Vale? O sea Disparar Hasta saber que voy a matarlo Es decir Disparo X balas Y hasta seguido Sin saber siquiera Que va a morir Cambio Y gracias a eso Pues bueno No he podido hacer ese flick rápidamente Ha sido Toc, 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 toc Al otro Nice Gente Por favor No te deis mucho ¿Vale? Que me enfrío Que se me enfría el pescado Lo malo Que en este mapa Como alguien coja un cascan Voy a morir 10.000 veces Porque voy a rusar todo el rato Voy a morir todo el rato Va a ser una locura tú Ya está más tiempo muerto Que otra cosa Pero bueno Vale A ver dónde están Igualmente El droneo Me lo paso por el Ojete Voy a dronearse una mijilina Y en el momento que yo coja aquí el drone Voy a A cogerlo Vaya Vale No está en esta zona Que esto era Termas Jajaman Poyito dice Jajaman Está arriba ¿verdad? Vale A ver que yo me cuadre Vale Esta es la que estábamos nosotros Vale Pues tiene un cascan Vale He puesto una En una puerta O sea En una Vale He puesto una En una doble O sea En una que era así grande En un pasillo Vale Pues voy a ir por Voy a ir por aquí Sí Vamos a ir del tirón Lo he dicho Si muero se acaba el vídeo ¿Vale? Tal cual Porque lo suyo era jugando con Capcom Ya hemos jugado con Capcom Así que pues ya se ha hecho toda la vaina Metemos martillazo en esta ventana Para arriba Que ahora Desde ahora No me acuerdo de estar muy bien la ventana Pero bueno ¿Está reforzando aún? Uy va Y le pega un guantajal Nuestro tío ¡Ay! No me lo creo ¡Qué mal timing! Y este tío Voy cogiendo aquí pixel Y justamente Mira lo que ha hecho ¡Ah! ¡Qué pena gente! Bueno Pues con este pedazo de mal timing ¿Qué he tenido? ¡Ay! ¡Dios santo! Literalmente iba a esperar Al último momento O sea Justo cuando le iba a dar ¡Fuck! En toda la boca Así nada Me despido Porque tenemos aquí Ah bueno Venga Vamos a perder un poquito Va O me despido Venga Vamos a quedarla Vamos a quedarla por la risa Porque si no En el momento que corte Me voy a dar la partida La cual Me da igual Que se pierda Que se gane En plan Vamos a casual ¿Qué hacéis? ¿Para donde arriba? What the fuck Vale Vamos a ver a Stash Vamos a ver Por qué le ha pegado Al compañero Vale Por lo que veo No tiene mucho tal De jugar ¿Va mal de pino algo? Si va a 160 Vale Se nota Madre Del señor hermoso What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay! Pero Madre mía Del señor hermoso Santa Madonna Y yo por puro espectáculo Gente Para que quedara bonito Vale Consejos Si tienes el pin Tío Si tienes el pin Si tienes 20 de pin ¿Qué cojones? ¡Qué demonios, tío! La madre del señor Digo Si tienes pin alto Lo que no puedes hacer Es aguantar ángulo Y ir despacito No tienes que ir a tope, tío Vale, igualmente Joder Ha sido un poco fail, eh A ver No ha sido mal el timing Porque el tío En ningún momento Se ha quitado de ahí Yo pensaba que El tío se ha echado Justo para adelante Pero no, no, no Ha sido muy XD La verdad Joder No me esperaba que literalmente No lo esperaba, tío Que una persona A segundo 30 Vale Ya estuviera cogiendo Un ángulo En plan ¿Te vas a quedar De toda la partida? Sí, sí Te vas a quedar De toda la partida Pero no pasa nada ¿Es español? Hola de nuevo Sí, español No pasa nada El tío sabe que me ha rusheado Va a quedar seguida Vamos a ver a ese tío Todo el rato Cogiendo el ángulo Desde Desde que me refuerza Empieza la ronda de acción Me pongo a cubrir Dios Cuánto farbo La verdad Pero no pasa nada Prefiero que estén abajo Sinceramente Me es más cómodo rushear Tal cual, eh Me es mucho más cómodo Que estén abajo En cualquier lugar de abajo Arriba Bueno, arriba en verdad Me da igual Este mapa me gustaba Lo quitaron porque Bueno, pues la gente lloraba Muah, muah No sirve para competitivo Muah, muah Y luego esa gente que lo decía Jugaba tres temporadas Y no jugaba más R6 Tal cual, eh Porque es así La excusa era quejarse Pero a mí, joder Esa variedad No sé Toda esa variedad de mapas Que había El tema de, joder Fortaleza Que dices, hostias Hay mucha gente De rankejo hoy en día No sabe qué coño es este mapa Porque Yo, por ejemplo Me meto muy poquito a casuales Pero en este caso Como me trae tantísimo En buscar Pero digo, casuales Porque el otro no va a encontrar Y va a ser un coñazo Que me vete en el personaje O que me lo quiten O que empiece primero el ataque Y van a ser tres rondas ahí perdidas Pero bueno Vale, no he pensado Por dónde entrar todo esto Podemos entrar desde principal Aunque va a ser Va a ser una locura Pero vamos a entrar desde principal Vale Hay trampas Uy, que si hay trampas Dices Hay trampas Que te paga bien, nada Tú Vale No voy a sacar Que me haga por aquí La cerdada del suelo Bueno Vale, pues droneamos Ya he dicho Que no droneo nunca Pero bueno Es más que necesario Me cago en su puta madre Oh, thank you La salvadiña Tú Me la comí entera Gente What the fuck Me la comí enterida Tú No me dispare Por favor no me dispare Amigo No me dispare No me dispare Estoy aquí Vale, vale Estoy Uy, 50 de vida Pues Ah, es verdad Que ahora la vida es permanente No es No está Vale, me voy a ir para la ventana A ver si me dejan ¿Ha muerto alguien aquí? No, el Sledge O sea, él está ahí de adelante Mucho ojito aquí Mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Porque el tipo de mí Para atrás Muy buena Let's go Como se ve que hay una rata Ponzoñosa Mira estaba esa rata De campo, eh Gente, ahí metiendo la chimenea Porque estaba escuchando algo What the fuck Pero bueno Pero si no es navidad Y ese papá no el caza ahí Tú Me te da un regalito, eh Eh, regalos De momento no, gracias ¿Cuándo sea mi cumpleaños? ¿Qué te ha sido? 12 O en redes Pero de momento Todavía no Joder hermanos, tío Vaya trampas Todas las que me has comido Hermanos, tío Veis, no estoy acostumbrado Y además me ha puesto dos Me la he comido entera Y te digo porque Capcom no ha sido muy avispado Y tal Si no hubiera ido para las puertas Pero como no se ha enterado Pero igualmente bastante bien Me ha gustado De hecho hemos tenido la suerte En el culo De que esta finca Estuviera aquí Además muy atenta Gracias Finca, si eres española o españolo Gracias amigas Vale Uo amigo Vale, gracias Me ha salvado todo lo que viene siendo el Cuscus Gracias Tal cual Porque hubiera venido alguien Me hubiera matado Perdón, ¿he matado a uno en esta ronda o dos? A uno, ¿verdad? Diría que sí A uno, uno, uno Vale, ¿mismo sitio? Sí, mismo sitio Si el tío es listo Va a poner tres Ya, llega a poner tres Mira como el tirón Ahí viene Eso es un vigil Se ha ido Vale, vamos a entrar por el mismo sitio O incluso Si no es por el mismo sitio Entramos por la ventana Estoy escuchando, ¿vale? Vale, no van a venir por aquí Ok, vale Pues todo, nada Cuatro para cinco Y pues última ronda Lo que sea Será Será No tiene que venir a nadie ¿Tendrán Capcan? No Es una fron... Uy, ese pájaro, tú Vale No hay nadie aquí ¿Aquí hay más ventanas? No, ¿no? Vamos a ir a esta, por favor Vale Tenemos el droncito dentro Miramos bien a la puerta Vale, tenemos aquí un vigil Podemos ir a por este del Tiri, ¿eh? Por ten timing Calame, calame Calame, calame Vale Vale Vamos a jugar bien con eso ¡Uy, qué pena! ¡Uy! A ver ¡Uy, qué pena! Lo ha hecho muy bien, ¿eh, gente? Lo ha hecho muy, muy bien Ha seguido manteniendo el tuk-tuk Y además con ese arma ¿Vale? Con la 9 milímetros De Frost Que es literalmente para eso Para meter Respray a tope Y Respray a tope Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy, muy bien, la verdad Amigo Recarga, amigo No te pongas nervioso No me la contés Hay tiempo de sobra Vale, bien Ahí va Está comido el terreno, amigo Bueno, main Vale Estas caperas salvajes están en principal Caber o main, ¿ok? Es un juro, right Eh, ya cao ¿Veje, yo? ¿Veje, yo? ¿Ya cae de veje, yo? ¿Ok? ¿En la calle? ¿Veje, veje, door? Tío ¿Dónde cojones? Si le digo que está en principal ¿Dónde cojones estaba mirando? Vale Pues, gente Un buen placer, ¿vale? Sí Dice que fue ese pin amarillo En fin, gente Un placer Nos vemos en el siguiente Viridito con más y mejor ¿Qué os parece el nuevo Capcom? La verdad es que me lo he comido De lleno, la verdad También digo que el del otro equipo Se lo ha comido igualmente Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!